Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a empezar a hablar de lo que está pasando en un país hermano, en un país hermano y en muchos países hermanos de Hispanoamérica y que también más o menos está pasando aquí con Sánchez, lo que pasa es que recientemente ha llegado al poder en Colombia un tiparraco, mentiroso, borrachín, delincuente que quiere implantar una dictadura marxista, leninista. Para hablar de este tema tenemos a Juan Patrón que es empresario, analista político y además una de las personas que más conoce la actualidad en Colombia. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Como estábamos comentando, Latinoamérica en este momento estamos pasando por un momento donde las políticas progresistas se están expandiendo en Latinoamérica. Eso tiene que ver mucho con las oligarquías de los países en Latinoamérica que han abandonado las zonas rurales y eso ha afectado en los pensamientos políticos que tienen los campesinos y nos ha dado personas como Petro en Colombia, políticas en Chile, en Venezuela, en Cuba que están afectando a la comunidad en este país, en estos países de Latinoamérica. Y por eso es importante nosotros educar a la comunidad de cómo las empresas pueden ayudar a nuestros países en vez del mundo socialista. Don Juan, le voy a leer la siguiente titular de esta noticia. Dice Pastrana, advierte que Petro gobernará con las mafias del narcotráfico y la corrupción. ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo? Había un tal Pablo Escobar que quería imponer un narcoestado en Colombia, estuvo a punto de conseguirlo. Después de una batalla brutal, pues no lo consiguió, pero ahora llega Petro y parece que se va a conseguir. Sí, tienes toda razón. Petro fue un guerrillero por más de 15, 20 años en Colombia, al cual asesinó, robó a la población civil. En este momento lo que él quiere hacer ahora que está en el poder, quiere debilitar a las fuerzas militares y a las fuerzas de policías del país para de esa manera los corruptos, los narcotraficantes, tener más poder y hacerse con las suyas. Por eso es tan importante en este momento que la población civil se eduque sobre lo que está pasando y evite el socialismo. Otra noticia que quiero leerle, los peligrosos cambios que Petro pretende introducir en Colombia. Atención a esta noticia. Estamos hablando que con el arribo al poder en Colombia del candidato del foro de Sao Paulo, Gustavo Petro, todas las dudas orbitan en este momento en torno a la magnitud del daño que este puede infligir al sistema político colombiano. Al parecer ya herido de muerte desde hace unos cuantos años. ¿Podrá poner en marcha un cambio constitucional? ¿Echará mano del librito socialista para dar paso a un Estado que cada vez que intervenga más la vida de los ciudadanos? ¿Se irá por el camino franco y abierto de la competencia con los grupos terroristas guerrilleros para firmar un nuevo pacto de paz? El quito de la cuestión a estas alturas es el siguiente. ¿Podrá Petro hacer lo que le venga en gana? ¿Qué opina usted, don Juan? ¿Va a haber un cambio constitucional? Es la primera pregunta que le hacemos. Bueno, estamos viendo lo que está pasando en Latinoamérica. Un ejemplo perfecto de lo que pasó en Chile con Boris. Al cual, el Chile era un ejemplo perfecto de cómo cuando un país latinoamericano se desarrolla completamente la economía, sube, llegó Boris y ahora está cambiando la corte, está cambiando la constitución, se va a volver el próximo Venezuela. En este momento Petro quiere hacer algo muy parecido. En este momento el Partido Progresista tiene acceso al Congreso, tiene la mayoría en el Congreso y en un próximo par de meses, en los próximos seis meses a un año vamos a ver cómo ellos van a traer esas políticas socialistas, van a traerlas al país. Y posiblemente intenten cambiar la constitución de Colombia. La siguiente pregunta que le hacíamos, ¿va a haber un pacto claro con la guerrilla asesina que ha matado a miles y miles de ciudadanos en Colombia? Bueno, ya hubo un pacto en el 2016, un tratado de paz. Al final yo creo que se debe respetar. La idea es que si la guerrilla respeta las reglas que tiene que hizo con el gobierno anterior de Iván Duque y que la hizo con Santos, puede que sea un pacto que adquiera el país y que ayude al país. Pero ahora el problema con Petro es que Petro no quiere que la policía, el ejército esté presente. Él quiere que la guerrilla capture el poder y eso sería algo horrible para Colombia, especialmente lo que está pasando con Venezuela. Tenemos aquí en el plató a don José Antonio Vera que le quiere hacer una pregunta a usted. Don José Antonio. Sí, ahí en la vida reciente de Colombia hay una personalidad que yo creo que fue muy relevante a efectos de cambiar completamente el clima de ese país y que dirá un cambio tan grande, tan grande, que pasara de una situación complicada a una prosperidad relevante que fue el señor Uribe, bajo mi punto de vista. ¿Cuál es la posición actual de Uribe con relación a lo que está sucediendo en Colombia, con relación a Petro? Y si él todavía tiene alguna opción o posibilidad de poder en el futuro candidatarse. Uribe, el primer mandato, los primeros cuatro años de Uribe fueron grandes para el país. Se agregó a Colombia cerca de Estados Unidos, también mejoró en la empresa. El problema fue el segundo mandato que él tuvo, que él intentó cambiar la constitución y eso afectó mucho la creabilidad de Uribe en este momento, el Centro Democrático, que ha sufrido por los muchos losos que ha tenido en este momento. Yo creo que Uribe es el padre de Colombia en este momento y tiene el pulso del país. Yo creo que si Uribe y el Centro Democrático se unen, pueden traernos candidatos que sean los candidatos correctos que acerquen a Colombia y Latinoamérica otra vez con Europa y Estados Unidos. Tenemos también con nosotros al señor Pedro Luis, a don Pedro Luis. Sí, yo quería preguntarle a don Juan, él habla de respetar el acuerdo de paz de 2016, cual yo califico de pacto de impunidad, pero ¿cómo respetar un acuerdo que recordemos, fue rechazado por la mayoría de los colombianos en referendo? Porque la implementación posterior, tanto durante lo que quedaba del gobierno de Santos como durante el gobierno de Duque, además de incompleta, hay que recordar eso. O sea, ¿usted cree que es legítimo ese acuerdo habiendo sido rechazado por los colombianos? Yo creo que la situación actual en este momento, tenemos que buscar una manera donde esas personas se alejen del banco, de las montañas, dejen las armas y entren otra vez a la población. Y si empujamos nuestra manera de pensar y ellos empujan la nuestra en Colombia, vamos a tener otros 60 años de guerra civil. Yo creo que es importante que esas personas se sientan parte de la comunidad y que intenten lidiar con sus diferencias de una manera política en vez del exterior. Por esa manera, yo estoy de acuerdo con el acuerdo de paz. Señor Don Juan, está claro que Colombia es ahora mismo, recientemente ha habido elecciones, ha entrado este psicópata de Petros, pero Hispana América en general está viviendo un auténtico drama. Estamos viendo como el marxismo está invadiendo todos los países, se está introduciendo por unas elecciones, al igual que lo hizo Hitler, por ejemplo, en Alemania, y luego poco a poco va destruyendo la democracia como si fuera la termita, destruye la madera. ¿Qué va a pasar cuando caiga Brasil? ¿Qué va a pasar cuando caiga Ecuador? Hispana América se va a convertir en los estados soviéticos de América, ¿no? El problema con Latinoamérica en este momento es que en los años 70 hasta los años 90, hubo una oligorquía que estuvo encargada de Sudamérica, al cual compañías y familias eran dueños de un gran porcentaje de la tierra, un ejemplo perfecto en Colombia. Más de 56% de las tierras en Colombia son dueñas del 1%, las familias del 1% son del país. Entonces, yo creo que hay dos tipos de socialismo. Uno que de manera se puede tener más al centro, como lo que está pasando en Brasil, en Argentina, y tenemos el socialismo como en Venezuela, como en Cuba, como en Nicaragua, que ha sido completamente destructivo para esos países. Ahora, esa no es la manera de tener política correcta. Yo creo que el capitalismo es la mejor manera para Latinoamérica desarrollarse en los países del mundo. Porque si creamos empresas, si creamos negocios, de esa manera vamos a ser productivos alrededor del mundo. Quiero ponerle el siguiente vídeo, donde Petro habla abiertamente de que quiere mantener pobres a la gente, porque dice que si la gente empieza a ganar dinerito y tener cachuelos, pues se le bota a la derecha. Escúchenlo. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un sinismo enorme, con su cara abierna, como la de él, y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser muertos enemigos. Pues evidentemente, amigos, lo dicen claramente ellos. Los pobres van a ser 500 pobres, la clase media tiene que ser pobres, y obviamente nadie puede salir de esa pobreza para que no lo tengan manipulado. ¿Qué opina usted, don Juan, de lo que dice abiertamente este líder, o lo que decía este otro comentarista sobre lo que hacía, por ejemplo, Hugo Chávez? Que hay que mantener a los pobres pobres, porque si empiezan a ganar dinero, pues se convierten en clase media y no quieren a estos dictadores. Bueno, él está hablando de la legislación agraria. Él está hablando de repartir las tierras. ¿Qué es un grave error? No podemos castigar a los empresarios por ser exitosos. Lo que hay que hacer es educar a la población para creernos empresarios. Un ejemplo perfecto de mi país, más del 45% de los colombianos son menores de 26 años. Apenas estamos entrando al mundo empresario. Imagínate si le enseñamos a esas personas a crear empresas, a ser independientes, en vez de proveer del gobierno. Yo creo que la idea de ellos es en contra. Es una idea supremamente peligrosa, porque fácilmente nos podemos volver en una Venezuela y en otra Cuba. Don Juan, muchísimas gracias, Don Juan Patron, por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Recibo a usted un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, yo teniendo aquí a mis queridos invitados, pues lógicamente tengo a alguien, me está todo rato levantando la mano y le estoy diciendo, tranquilo, tranquilo. Señor Pedro Luis Pedrosa, ¿qué opina usted? Es que ese que hacía el comentario era el general Guaica y Puro Lameda, que era un general, no del chavismo, pero que era general cuando Chávez llega al poder, y que era además ingeniero nuclear, graduado en los Estados Unidos, y se le asignó la conducción de PDVSA por un tiempo. Y estando en ese cargo, es que él, entrando a una reunión con Chávez, y creo que de quien él habla era otro ministro de Chávez que ya falleció, que no recuerdo el nombre, que le dice en efecto, mire, la revolución es mantener a los pobres. Por cierto, ya me enteré que el señor Gustavo Petro ha ofrecido en Colombia hacer algo que se hizo con las Fuerzas Armadas Venezolanas, que se llama que hay marinería y tropa, sargentos, suboficiales y oficiales. Bueno, Chávez en Venezuela agarró y a los suboficiales les quitó el grado de suboficiales y por plumazo los convirtió en oficiales que él llama técnicos. O comisarios políticos. Entonces, oficiales técnicos. Entonces eso se volvió un cachondeo absoluto, donde un suboficial, que de repente tenía una antigüedad muy alta como suboficial, terminaba siendo coronel y terminaba comandando una formación donde había un capitán de fragata, un teniente coronel de carrera y de repente tiene a un suboficial encima de él. Eso genera desorden, indisciplina dentro de la institución militar y ya ha sido una intención manifiesta por el señor Petro. No, este planteamiento de que lo que interesa a la revolución es que la gente siga siendo pobre es que es perfecto y es lo que han venido practicando toda la vida. Y eso está basado un poco en estas políticas de subsidio. Usted no tenga trabajo, pero nosotros somos muy generosos con los pobres y entonces le vamos a dar un dinerito. Usted ya no tiene para salir de pobre, va a ser pobre toda su vida, pero bueno, le dan algo con lo que usted más o menos puede comer un poquito, puede, en fin, unas cuestiones básicas. En fin, esta política de subvencionar, de dar algo de dinero, no mucho, porque tampoco vaya a ser que salga usted de la pobreza, si le damos mucho. No le damos trabajo, usted no puede ser un emprendedor, usted no puede crear una empresa, porque eso le va a hacer usted de derechas. Tiene que seguir siendo pobre, nosotros le vamos a dar una especie de salario. ¿Le suena esto que dice el Papa también? El Papa Francisco, que está a favor del salario universal, mínimo. Claro, claro. No puede ser mucho dinero. Entonces parece que esto es como una estrategia que han empezado en Venezuela, en otros lugares aquí, empezó siendo el PER, era un poco parecido, le damos ahí un dinerito. Bueno, y ahora está, salario mínimo entre... Y ahora, pues sí, efectivamente, los 200 euros, y ya con esto, usted está contento, qué buenos son los señores que nos gobiernan, que nos dan algo de dinerito, y les tenemos que estar agradecidos toda la vida para que nos sigan dando este dinerito. Ahora, usted no sale nunca de pobre, con lo cual efectivamente va a seguir votándole a ellos de por vida. Eso era chávez, puro chavismo. Pero es que, insisto, hay veces que la gente no se da cuenta, pero es que nosotros, porque yo estoy ahorita acá, ¿verdad?, y no tengo más para dónde irme, pero es que estamos igual, porque ¿quiénes están quedando aquí? Pensionistas. Claro. ¿De quién dependen? Pues eso. ¿De qué diría? Del Estado. Del Estado, pues ya está, que decía Pedro Sánchez. Pues ya está. ¿Quién más? Empleados públicos, que son las únicas nóminas que crecen, ¿verdad? Dependen del Estado. Sí, si todas las demás bajan. Ingreso mínimo vital. ¿Y a quién nos estamos cargando? A los autónomos. Para que terminen, ¿para que terminen qué? Diciendo, no puedo más. Quiero un ingreso. Deme un salario. Exacto, deme un salario. Y entonces así todos dependemos de Papa Estado. O sea, la tiranía perfecta. Pues como cuenta el señor Pedrosa, esto lo decía Stalin. Bien, cojan ustedes una gallina, quítenle las plumas. La gallina estará revoloteando un poco, pero una vez que le hayan quitado todas las plumas y que le hayan destrozado a la pobre gallina, una vez, imagínense, quitarle las plumas a una gallina viva. Dele un poquito de maíz y la gallina comerá de su mano de forma fiel. Bueno, amigos, miren, yo hace poco estaba leyendo este libro que era Cirujano de guerra de Alberto Grima Serrano. Y con este libro uno al leerlo se emociona, ahí lo tenemos, porque empieza a contar el relato, el relato de un cirujano del ejército español que estuvo en las guerras de Bosnia y de Afganistán y nos cuenta, pues esa labor, esa labor que hacen nuestros militares en el extranjero. Esa labor de ayuda humanitaria que no tiene precio, porque el ejército español está haciendo algo único que, desgraciadamente, nuestra sociedad civil, pues no conoce. Y el responsable, por ejemplo, o el protagonista de este libro es nada más y nada menos que el coronel, el cirujano coronel del ejército español, Joaquín Olmeda. Buenas noches, don Joaquín, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien y, bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Don Joaquín, usted que ha estado en cuatro guerras, ha estado salvando vidas, ha estado, pues, viendo a niños que directamente tenían heridas brutales, jóvenes, mayores, en la guerra, ¿qué le ha impresionado a usted más? La guerra es algo muy especial y me ha impresionado tanto para bien como para mal. Me ha impresionado mucha gente que, para bien, que se dedica a hacer el bien por hacer el bien, que es difícil hacerlo simplemente por hacer el bien. Y luego me ha sorprendido mucho la capacidad de maldad del ser humano cuando se desata la violencia. Eso es impresionante. Hasta usted en Kuwait, Bosnia, Afganistán y luego otra vez en Bosnia. ¿Qué diferencia ha habido, por ejemplo, de la guerra en Kuwait con la guerra de Afganistán o la guerra de Bosnia? Vamos a ver, Kuwait fue una cosa muy rápida, aquella era la Desert Storm, la tormenta del desierto, y duró realmente cuatro días, porque fue la primera invasión sobre Kuwait. La segunda a mí me afectó más, quizá, porque era Europa. Estábamos en territorio europeo, estábamos en un país como Yugoslavia, que se había dividido y que se había destrozado y que les habían llevado a una guerra, como siempre, distensiones políticas que había allí, porque no había una razón estable. Todo esto mezclado con la religión, que si musulmanes, que si ortodoxos, cristianos, católicos, todo se mezcló allí y resulta que gente como nosotros, europeos, médicos, abogados, o gente con estudios y tal, se vio envuelta en una espiral de violencia que acabó en una guerra fratricida, que a mí me... yo no he estado en la guerra española, pero debía de ser algo parecido, debió de ser algo parecido. Y luego, la guerra de Afganistán tenía sus connotaciones, entre ellas, pues que la guerra de Afganistán era otra cultura, no tenía nada que ver con nuestra cultura, entonces es una guerra un poco diferente, pero con sensación de haber vivido momentos verdaderamente trágicos en esa historia. Por ejemplo, en Afganistán, en esos momentos más trágicos, era ver a esos niños quemados, ¿no? Cuando a usted le llegaban los niños directamente quemados por una explosión, ¿qué sentía? ¿qué le pedía al cuerpo? Quizás sea el peor día de mi vida. Yo, además, era el jefe del equipo médico que estábamos allí, estábamos en un hospital dentro de una base que se llamaba Bagram. En esa base había un hospital americano, un español y un inglés. Los españoles nos llegaron una noche a las dos de la mañana, cuatro niños y un adulto. Los cuatro, todos pertenecían a la misma familia y una explosión había hecho que ellos, para tener luz, allí es un país sin luz, eléctrica, normal, y entonces tenían como bombonas de butano con luz, le ponían allí una bombilla y se encendían. Y cayó una explosión y explotó aquella bombona, eso explotó el benzeno que llevaba y quemó a los niños. Bueno, pues yo, al ser el jefe, yo tenía que decidir quién sobrevivía y quién no iba a sobrevivir. Y entonces, los medios que teníamos allí, pues son medios que nos llegaban cada diez días, la logística, con lo cual yo no podía gastar todo el primer día, aunque si lo necesitábamos lo hacíamos porque se lo pedíamos a los americanos que nos ayudaban. El tema fue que nos llegó un niño muerto ese día, era a las dos de la mañana, a mí me llamaron para empezar a operar, empecé a operar a las dos aproximadamente, y estuve operando pues hasta las diez de la mañana. De esos niños, que eran cuatro, sobrevivió nada más que un bebé de ocho meses, porque las otras dos tenían quemaduras, que las estuve operando, estuve toda la noche, con el 70% del cuerpo quemado, hasta tal punto que no se le podía intubar por la boca, me acuerdo del anestesista, le intubó por la nariz a una de ellas, y en el traslado que se hizo a Kabul posterior, pues murieron dos más de las niñas. En total hubo tres niños muertos, claro. Y pues esa sensación y ese tener que decidir quién se operaba primero, que siempre en la guerra pues se opera primero, al que tiene más posibilidades de sobrevivir. También, dentro de estas desgracias que usted cuenta, luego también ha vivido grandes alegrías, porque a los niños que usted atendió hace un tiempo, luego ya 23 años después, pues se ha encontrado ya con esos niños ya mayores, ¿no? Sí, los niños, estos chavales vivían en un pueblo, estábamos en un sitio que se llamaba Dráchevo, pasada justo a la frontera. De hecho, lo estamos viendo detrás de usted, en la foto. Pues Dráchevo era un pueblecito, una aldea, que estaba nada más pasar Medcovich, Medcovich pertenecía a Croacia, Dráchevo ya estaba dentro de Bosnia, donde bombardeaban alrededor, muy cerquita, y estos niños pues lo que hacían era que iban al campamento y bueno, pues trabaron amistad conmigo, porque yo tengo hijos de su misma edad, entonces yo me ponía el teléfono y ellos querían ponerse al teléfono para hablar con mis hijos y tal. Y una de las cosas que hacía es que la madre nos pedía, el chaval, es Lauco, que era el mayor, nos pedía que le diéramos ropa a su madre para lavarla y tal, y así la madre podía ganarse un dinero. Y efectivamente, yo le daba ocho marcos a la madre cada vez que la lavaba, y bueno, como anécdota esta, que yo iba a la guerra planchado, porque la señora me lo lavaba y además me planchaba la ropa, que yo era un espectáculo. Y 23 años después, en el año 2019, justo antes de la pandemia, pues mis hijos decidí ir allí y fui a Dráchevo a buscar a estos chavales y me encontré con la madre y gracias a la madre pues los encontré. Y uno vive en, es Lauco, que era el mayor, vive en Dortmund, y el pequeño vivía en Dubrovnik y como yo estaba en Dubrovnik, pues estuve teniendo con él, con Soran. Pues increíble, señor Vera, increíble la labor de un soldado y además del ejército español en general, pero en este caso en particular de Joaquín Olmeda, de esa labor de salvar niños, de salvar vidas humanas, que yo creo que hay que hacerle el merecido homenaje. Hombre, completamente, y además es algo que tampoco se conoce tanto. Ha hablado usted antes de lo que ocurre, doctor, cuando efectivamente uno se descubre en un escenario bélico la maldad humana, que sale lo peor de todos los individuos. De todos los escenarios bélicos en los que usted ha estado, ¿dónde lo ha pasado peor? ¿Dónde ha visto, digamos, más maldad desatada? ¿Cuál es su peor experiencia desde ese punto de vista? Yo recuerdo cuando llegué a Bosnia la primera vez, nosotros teníamos sangre que nos llegaba cada semana aproximadamente, entonces los excedentes de sangre que nosotros teníamos los mandábamos al hospital de Mostar, los llevábamos nosotros. Total, que el primer día dijeron, pues, ¿quién va a llevar la sangre? Por supuesto, yo que soy un poco polvorilla, pues, dije yo. Y entonces, en un carro de combate, claro, fuimos hasta Mostar, y a mí lo que más me sorprendía, por ejemplo, era ver los techos de todas las casas volados, los techos. Y pregunté, digo, ¿y por qué vuelan los techos? Y la explicación fue, pues, no sé, de esas que no se te puede ocurrir a una persona normal, ¿no? Decían que ellos, cuando llegaba una facción allí, mataban a los padres, a los hijos, a los animales, porque no se podían comer, el serbio no podía comer una gallina que fuera croata o el croata una gallina que fuera serbia, o sea, eso era impensable. Pero a los viejos muchas veces les respetaban, y entonces lo que hacían era volar los techos para que cuando llegara el invierno los viejecillos que estuvieran allí se murieran de frío, por ejemplo. Otra experiencia fue un francotirador, francotirador en... Había un edificio en la plaza, que ahora es Plaza de España, en Mostar, que se llamaba el edificio de los francotiradores, y había un francotirador que estaba pagado, que era experto en herir niños. ¿Y por qué? Pues porque si mataban a un mayor, pues nadie iba a recogerlo, pero si a un niño caía herido, ahí saldría el padre, la madre, el abuelo, el tío, la abuela, y todos esos que salían a por el niño en aquella plaza, la Plaza de España, pues todos esos del edificio de francotiradores caían. Entonces, por un niño herido morían seis, era mucho mejor que matar solo a uno. Entonces, estas cosas ocurrían, era así. Era sorprendente, pero real. No, que yo quería señalar primero, felicitarle porque nadie se imagina lo que es primero que te haces médico y luego la vocación te lleva a prestar servicio como militar. Y sin duda la guerra desata las peores cosas en las personas, pero también hay que preguntarle a los oyentes, a los televidentes, ¿cuántos de vosotros iríais a un sitio a morir por algo que no vais a ver después? Porque eso es lo que hace gente como nuestro doctor invitado de hoy, porque podrá estar en un hospital, pero si a un loco se le ocurre tirar una bomba sobre ese hospital, pues esta gente que ha ido a dar lo mejor de sí en medio de lo peor del planeta, pues termina muriendo por algo que en definitiva no va a terminar viendo. Y yo quería, más que hacer una pregunta, dar este mensaje, porque creo que en España en particular se valora muy poco la función de los militares y lo que significa un cuerpo militar, no como el de mi país, sino verdaderamente profesional, que está 24 horas, 7 días a la semana, prestando el servicio a la Nación. Pues ahí tenemos las palabras de nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. Don Joaquín Olmeda, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y felicidades por esa labor impagable. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, yo desde aquí el mensaje es que muchos compañeros han fallecido en actos de combate, a pesar de estar en misiones de paz. Y la novela que ha escrito yo creo que es un homenaje a las Fuerzas Armadas y a lo que las Fuerzas Armadas ha prestado como servicio a España. Y por supuesto, en más de una ocasión hemos sentido que en cualquier momento nos podían matar, está claro. Pues ahí tenemos, amigos. Si quieren saber más de estas aventuras, lean Cirujano de Guerra. Ahí la tenemos, la pueden encontrar ustedes en las librerías. Y nos vamos a despedir ya de nuestros invitados. Señor Vera, hasta el próximo septiembre. Pues hasta septiembre, si Dios quiere. Si Dios quiere, bienveniente, señor Pedro Luis Pedrosa. Bueno, pues... Nos vemos en septiembre. Que disfrutéis el verano. Sí. Y amigos, nos despedimos de todos ustedes, dándoles las gracias por habernos seguido toda esta temporada. Y si Dios quiere, como decimos aquí, pues en septiembre nos volveremos a ver. Le decimos que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!